Hemos adelantado el día de hoy un consejo ampliado de seguridad, donde nos reunimos con los integrantes de la cúpula militar que están aquí presentes, General Navarro como comandante de las Fuerzas Militares, está también el señor Ministro de la Defensa, General Fajardo, General Ramsés, el mirante, el general también está aquí con nosotros. Hoy hemos hecho una revisión de las cifras de seguridad consolidadas hasta el 8 de abril y con mucha complacencia podemos decir que la reducción de los homicidios se ha consolidado este año en una reducción del orden del 5%. Hemos tenido una reducción del hurto a residencias del 21%, una reducción del hurto a comercio del 48%, una reducción del hurto de automotores del 9%, una reducción del hurto de mortocicletas del 12%, una reducción de las lesiones personales del 23%, una reducción del secuestro del 27%. Hemos tenido también un aumento muy importante de la destrucción de infraestructura dedicada al tráfico de estupefacientes y también destacar la reducción de actos de terrorismo en el país del orden del 42%. También un aumento de las neutralizaciones y capturas de miembros de grupos armados ilegales del orden del 46% y todos esos indicadores nos llenan de motivación. También hoy hemos dado unas instrucciones muy claras. arreciar la estrategia contra la extorsión. Ya habíamos lanzado el comando unificado anti-extorsión. Hoy hablamos con los gaulas militares y con los gaulas en las distintas regiones del país. Y la idea que tenemos es seguir fortaleciendo las capacidades y los instrumentos de denuncia ciudadana a través de la línea 165. También hemos dado una instrucción muy clara y es enfrentar a esos criminales que están destruyendo el ecosistema en Colombia y que están detrás de crímenes como la deforestación en parques nacionales como el de Chiribiquete. Vamos a activar una acción coordinada de toda la fuerza pública para ir detrás de esos criminales, judicializarlos y llevarlos a que tengan penas ejemplarizantes en defensa del patrimonio natural de nuestro país. También hemos dado la instrucción de establecer una coordinación unificada de todas las fuerzas para enfrentar el fenómeno de la minería ilegal en distintos lugares del territorio para quitarle esa fuente de ingreso a los grupos armados ilegales. Y hemos establecido también un fortalecimiento de todas las capacidades de inteligencia y contrainteligencia para detectar y proceder frente a cualquier amenaza de terrorismo en el territorio colombiano. Creo que ha sido un Consejo de Seguridad muy efectivo. Tuvimos conexión con todas las policías metropolitanas del país. Hablamos con los comandantes zonales también. Y salimos con estos indicadores que son bastante positivos, pero siempre con la decisión de no conformarnos, de buscar todos los días mejores resultados para el pueblo colombiano y de empezar a sentar las bases de manera decidida para ser más efectivos en enfrentar la deforestación criminal que hay en lugares del territorio y también la minería ilegal como fuente de ingreso de muchos grupos armados organizados. Y también, por supuesto, hemos hecho una revisión de la estrategia y los indicadores que tenemos en la lucha contra las drogas. En lo que va corrido del año, tenemos una erradicación manual que tiene un avance del orden del 24% y tenemos cerca de 19.251 hectáreas erradicadas, lo cual nos permite decir que vamos conforme a la meta que tenemos este año y es acercarnos a las 80.000 hectáreas erradicadas. Con todo esto, yo puedo decir que la Fuerza Pública de Colombia unida está comprometida en darle los mejores resultados a la ciudadanía. Vamos por buen camino, pero queremos más y queremos todos los días brindarle a los ciudadanos un gran sentimiento de seguridad. Muchísimas gracias.